Yo pienso que así como en las estelas mayas vemos a un dios con una antorcha o con una carga aquí de destinos y de días que le entrega a otro que está en otro lugar y el otro se la pasa al otro, etc. Así somos, entregamos la carga de los destinos y de los días a quienes vienen detrás de nosotros. Así es la vida. Un filósofo francés, Henri Bergson, decía que muchas veces pronunciamos palabras a las que no les damos mucha importancia pero que en algunos que las oyen son también vitales, determinan su existencia. Para mí, una de las experiencias más maravillosas ha sido el que alguien en la calle me detenga. Oiga, usted es el del librito ese. Sí, señor, usted sabe que me ha ayudado. Eso es maravilloso. Vale más que todos los sueldos y todas las ganancias. No, no, no. Lo que me interesa es transmitir. La vida tiene muchas cosas muy valiosas y como me dijeron, que no me pase el tiempo, muchas gracias. Gracias.